23. Les desea felices fiestas y saludable año nuevo. Ok, pues yo rezo mi programa de medicina turista, mi estilo doctor Antonio Chávez. En esta bella mañana de 19 de diciembre del año 2017, están los festivales de los niños que salen de la... Bueno, kinder, primaria, secundaria, bachillerato. Que bueno que se diviertan, estén pasando malísimo porque no es el chiste, ¿no? Que sientan, sientan las fiestas de Semperinas. Un saludo muy cordial, muy afectuoso a todos ustedes que nos escuchan en el 920 de Amplitud Modular. Queremos invitarte a que te consultes con nosotros. Hoy la consulta va a ser gratis y aparte te vamos a dar un 20% de descuento en el tratamiento naturista. A ver, no, 30, 30% de descuento en el tratamiento naturista con mis productos marca doctor Antonio Chávez. Aparte la consulta de antes. Tú te vas a ver beneficiada de una manera tremenda. Ven a vernos en Puebla, en Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Ahora vámonos a hablar un poquito acerca del índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es una escala que cataloga los alimentos que son ricos en azúcares y también aquellos que tienen muy pocos azúcares y aquellos que tienen entre mucho y poco azúcares. Y que forman base de la alimentación adecuada para el enfermo diabético. Miren, todos los enfermos diabéticos deben de conocer este, esto que les estoy diciendo se llama índice glucémico. Y es creado, este término, por el doctor David Jenkins en el año de 1981 en Canadá. Esto creó una revolución a nivel de los países industrializados, primer mundo, Canadá, Estados Unidos, porque a partir de que se implementó esto, como que es el índice glucémico, empezó a tener un mejor control los enfermos de la diabetes. Ahora bien, acá en México, pues, estamos en México, vamos, yo creo que debe ser implementado por cada médico, cada médico. Todo médico debe ser un diabetólogo, todos los médicos debemos ser diabetólogos. Sabernos la diabetes desde sus raíces hasta las complicaciones, saber cómo tratar un pie diabético, una insuficiencia renal, una gangrena, todo lo debemos de saber. Debemos de conocer el índice glucémico a la perfección para poder darle a nuestro enfermo, aquel que confía a su salud en nuestras manos, una atención correcta y debida. Por eso es que yo estoy en contra de los charlatanes, en contra de los que se hacen llamar doctores, en contra de los que dicen soy doctor y te vendo mis productos para la diabetes porque a mi abuelita le sirvieron mucho y recibí bendiciones y te lo vengo a vender. Por eso estoy en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no saben, no tienen estudios de medicina sin la palabra diabetes, la pronuncian como diabetes. Diabetes. Yo así los he escuchado. Ellos dicen diabetes. Es para los que estudian medicina la palabra correcta es diabetes. Diabetes, exacto. Para los que se dedican al volar y es diabetes. O a melóricos, a andar bien. Diabetes. Nada más, diabetes. Miren, señores, señoras, hablar de diabetes no es fácil. Se tiene que tener una conciencia muy profunda y tener el deseo firme de sanar al enfermo. ¿Por qué? Porque el índice glucémico todos lo deben de conocer. Se les debe de dar un manual. Sí, fíjate que hay un manual. Acto del enfermo. Claro, claro. Que los dos hicimos. Y sí, no, pero aparte de eso, hay un manual del índice glucémico hecho por la Asociación Americana de Diabetes. Es precisamente basado en la ingesta calórica que todo el latino consume durante el día. Y en esta, fíjate que está muy bien. Porque ahí te mide exactamente las calorías que tú consumes diario. Y todo médico debe de saber en cuántas kilocalorías vamos nosotros a basar nuestra dieta. Basada en esto, ya que tengamos, si yo quiero mantener este, en forma en mi cuerpo, por decir así. Sí. Porque estoy enferma de diabetes y solamente necesito ingerir, mi gasto calórico son 1200 calorías diarias. Tengo un sinfín de alimentos que puedo yo ir combinando, ¿sí? Estamos hablando de pacientes diabéticos, puedo yo ir combinando de acuerdo al índice calórico, a las calorías que tiene ahí. A las calorías que tiene ahí. Ustedes toman una porción de cada uno de esto, lo que quieras comer en el desayuno y en la cena, y van calculando que te den 1200 calorías al día, dividido entre tus tres comidas o las cinco comidas, como tú lo quieras hacer. Mira, el punto de comparación sucede en los siguientes minutos. Eh, perdón, que te interrumpa. Pero los niveles de aceto, toma lo siguiente, los niveles de azúcar en sangre suben a las dos o tres horas de ingerir glucosa pura, glucosa pura o blanca o azúcares. ¿Qué significa? Que el índice glucémico, lo más importante es cuidar la cantidad de azúcar que usted va a tener después del desayuno, después de la comida, después de la cena, a las dos horas. Esa es la base de la salud, no la glucosa, Susi. No la glucosa de ayunas, no. Y nos referimos al índice glucémico, son unas tablas que tenemos nosotros y que le decimos para los diabéticos. Claro, que es para los diabéticos y hay mucha, incluso está, está incluida dentro de lo que es el manual de la cocina vegetariana para que, como muchos se los damos a pacientes diabéticos, para que el paciente diabético sepa lo que va a consumir, ¿sí? Que sepa cuáles son los que tienen una ingesta muy alta de calor, ahora sí que no, 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 de calorías. ¿Qué es lo que tiene calorías muy altas? ¿Qué es lo que no puede comer? O que puede comer poquito, por ejemplo, a lo mejor te comes un liste de 100 gramos y te tiene, no sé, 600 calorías. Lógico que con eso te vas a aguantar y nada más le vas a completar las otras 600 con todo lo demás que hay, con frutas o verduras, con lo que te dé, lo que tenga el menor índice glucémico. Aquí hay algo, no estamos hablando, por ejemplo, yo estoy hablando en mí de una dieta de 1200 calorías, que es lo que yo solamente necesito para comer, ¿ok? Y no necesito más, no necesito más, 1200 es mucho para mí, porque en verdad no consumo tanta. Yo he estado viendo esa dieta de 1200 y es mucha comida. Estamos hablando de la gente, es mucho, es mucho, si yo me pongo a ver es mucho, de frutas y verduras y en verdad, ¿quién quiere comer tanta fruta y verdura? O sea, pero en un paciente diabético que luego tiene mucha hambre, la puedes dividir en cinco pequeñas porciones al día. Sí, correcto. Yo estoy hablando, yo estoy hablando, en este caso me pongo como ejemplo yo, 1200, yo ya me he percatado y he hecho mi tabla para mí, y es mucha comida a veces, a veces, porque todo el día puedo comer más, pero a veces no me como las 1200, pero a veces igual y se me entraba a comerlo de un gordo, que sería el doble, 2400 calorías, puedes comer o 3000 calorías al día, es horroroso, ¿sí? Es horroroso. Ponemos el estándar de 1200 porque esa es una alimentación variada. 1200. 1200 calorías está teniendo bien. Para bajarlos de peso está súper. Para bajarlos de peso está bien. Para una persona normal, pues estaríamos delgaditos. Entonces, es lo que yo me como, lo que yo he estado revisando en una tabla y me puedo comer en el día. ¿Sí? Me puedo comer en el día. Para bajar a un gordito de peso es una dieta que te baja de peso porque te baja, porque es poquito, porque un gordito se puede comer hasta 3000 calorías diarias. O más, más, no más. Pero bueno, hablando de esto, tenemos productos que te van a ayudar, que te dan suplementos alimenticios que en verdad te van a servir, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos, créanme que les van a hacer mucho bien, créanme que este índice glucémico del cual estamos hablando, por eso hablamos de que debes de saber, hay muchos cursos para médicos, para ser diabetólogos, para médico internista, porque debemos de saber bien qué es lo que le estamos dando a alimentación al paciente. Porque el índice glucémico sirve muy bien para controlar la glucosa y para bajar los niveles de proteína en el paciente con deficiencia renal. Es una dieta en la que tú bajas proteínas también a tu paciente para que él pueda bajar los niveles, ahora sí que de, 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 ahora sí que de creatinina y todo lo que le está ocasionando daño al paciente con deficiencia renal. Les damos la dirección. ¿Sí? Recuerda que estamos aquí en Puebla, Búlava Norte, Junta, a Plaza Los Galles. El teléfono es el 248-8893. Y Tólula, 7 Norte, número 7 a media cuadra del Cerezo. Entonces, recuerda que ahí está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido, de lunes a sábado. Y también, bueno, pues recuerden que aquí estamos consultando a partir de las 12 del día hasta las 5 de la tarde en el horario corrido. Vayan, tenemos todavía nuestros paquetes. Es un gran paquete. Ahí, si ustedes quieren, ya no han escuchado mucho para qué sirven nuestros productos, pero podemos darle más, una explicación más detallada y nosotros ahí mismo le escribimos las dosis, cómo se lo va a dosificar. A veces está estandarizada tomarse dos diarias como medicina preventiva, como para que te sirva así es. Pero si tú quieres tomar más o tú, o requieres tomar una dosis más alta, entonces nosotros te la vamos modificando. Ahí nos dices para qué la quieres y nosotros te decimos cómo vamos a hacer. Recuerda, me parece que ya tengo ahorita los nombres, ahorita Letita me va a corroborar si son ya estos los nombres que me dio. Y sobre esto vamos a regalar el frasco de arándano con pigno de nola, o sea que la persona tiene que ir ahora hasta las 5 de la tarde. Claro. Le vamos a dar las gotas y a la persona que se ha llevado el frasco de arándano con pigno de nola, le vamos a dar el arándano. Por eso estoy topando. Claro que sí, teléfono del consultorio, 248-8893, Lada Nacional, 01-2222-488893. Dirección para que el día de hoy acude a la consulta gratis y un 30% de descuento en la compra del tratamiento completo. Boulevard Norte, cerca de La Falluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro, teléfono local 248-8893. Sígueme por Facebook, estoy transmitiendo en Facebook, en vivo, con mi nombre José Antonio Chávez. Vámonos a una pausa y regresamos. Vámonos a una pausa y regresamos. Sí, está bien, muy bonito.